Un incendio que se ha ocasionado, aparentemente, al parecer, según indican los vecinos, estos señores cocinan en leña. Entonces la brasa, la leña, con el aire... Ha llegado el cartón que ellos reciclan. Ha llegado el cartón, porque también son recicladores, ¿no? ¿No son recicladores? Han tenido cartón acumulado y está originado, ¿no? Que se origine... Primero el amado de incendios que han intentado apagar los vecinos, los vecinos de acá, los moradores, pero como no han podido, han tenido que llamar a los bomberos de Guaral. Ahora los bomberos de Guaral también tienen el apoyo de Chancay, para, como contingencia, porque parece que va a faltar agua, para ver el tema de enfriamiento. Y así mismo también se ha coordinado, ¿no? Con la municipalidad de Guaral, con el área de medio ambiente, para que, como contingencia, una cisterna, ¿no? Una cisterna de apoyo, parece que se va a necesitar bastante agua. Ahora dime, ¿no peligra la casa colindante? ¿Que el fuego se propague? Eso es lo que se está viendo. Cuando ahorita los bomberos de Chancay van a necesitar por el otro lado, por la parte trasera, para poder combatir y contrarrestar, ¿no? Con los sectores de incendios. Ahora, ¿qué cantidad de cartobos, de material reciclado hay? Bueno, al parecer ha habido regular, ¿no? Regularidad, cuando se termine de sufocar, todo este fuego ya se va a hacer, este, según... Los bomberos harán su trabajo de peritaje, ¿no? Para ver, este, cuál ha sido el inicio, el motivo, ¿no? Y por qué se ha propagado tanto. ¿Y en este depósito únicamente es de material reciclable o también hay familia que vive ahí en el interior? No, también hay familia, hay familia, ¿no? Y la señora, ¿no? Que en un principio ingresó, a pesar que todavía ingresó, ya salió y ahorita que se ha personado su hijo, ¿no? Se ha personado su hijo y al parecer su esposo todavía se encuentra trabajando. ¿No ha sufrido daños? No hay quemadura, nada. No hay ningún daño personal, no hay daños materiales. ¿Cuántos bomberos están trabajando en este momento? Al momento tenemos una unidad de bomberos con dos, un chofer y dos bomberos. Pero es insuficiente. La espera de Chancay, que está en camino ya por llegar, ¿no? Para el trabajo en conjunto, para poder, este, minimizar, contrafectar este... Claro, porque vemos que parece que el fuego se quiere propagar, ¿no? Sí, el fuego se quiere propagar. Por eso estamos corriendo, Chancay ya está llegando ya, con la parte trasera, y a la vez también la cisterna de guardar para el apoyo. Chancay ya está llegando.